Las autoridades policiales lograron la recuperación de maquinaria amarilla y varios elementos de valor que habían sido hurtados en la vía que une a Valledupar con Pueblo Nuevo en el Magdalena. En el operativo a cargo de la seccional de tránsito y transporte del Cesar, capturaron a tres sujetos identificados como Iván Manuel Estrada Pedroso de 31 años, Jean Carlos Oliveros de 19 años, Jaime Luis Rodelo Gamboa de 18 años, los cuales al momento de realizarles una requisa, se les encuentra en su poder una máquina excavadora, avaluada en 500 millones de pesos, dos pulidoras, una motosierra, bombas engrasadoras y otros elementos que habían sido hurtados, los cuales iban a ser transportados en un vehículo clase tractocamión. Además, se les hallaron dos armas tipo pistola traumática. Estas personas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para que respondan por dicha acción ponible. El Departamento de Policía Cesar se permite informar de una importante actividad operativa desarrollada y liderada por nuestra seccional de tránsito y transporte. Tiene que ver con tres capturas por el delito de hurto calificado y agravado y secuestro simple, en el cual se logra la captura de tres personas, una de 18 años, 19 años y 31 años, los cuales habían amordazado a dos vigilantes en una mina en el sector de Caracol y hurtan una maquinaria, unas herramientas y emprenden la huida. Gracias a la reacción inmediata de nuestros policías de tránsito. Podemos dar rápidamente con la captura de estos sujetos. Quienes fueron dejados a disposición con todos los elementos, material probatorio ante la Fiscalía y la autoridad competente les decreta medida intramural a estas tres personas. Muchas gracias. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.